Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el milagro del efímero y exitoso equipo BrownGP va a tener su serie documental en Disney Plus junto a Kino Reeves y bueno, como sabemos la serie que tiene al mimísimo actor como productor ejecutivo se va a estrenar el próximo día 15 de noviembre y tendrá tan solo 4 episodios en los que aparecerán cada uno de los protagonistas de esa extraña temporada 1009 y bueno, cabe mencionar que hasta el momento el equipo BrownGP es el primer y único conjunto de la Fórmula 1 que ha ganado los campeonatos tanto de pilotos como de constructores en el mismo año de su debut, o sea la temporada 1009 es el único conjunto que posee este honor y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la historia del conjunto BrownGP que como yo acabo de decir es el primer y único conjunto que ha conseguido que ha conseguido el campeonato de la Fórmula 1 tanto de pilotos como constructores en su mismo año de debut y en esa temporada 2009 fue una de las más extrañas que ocurrieron en más de 7 décadas en la historia de la Fórmula 1 bueno, un equipo nacido en la ceniza del equipo Honda luego de la abrupta retirada de la marca automotriz multinacional japonesa la Fórmula 1 a finales de la temporada 2008 que Ross Brown compró por la simbólica cifra de una libra que tuvo que encajar un motor de otra marca automotriz en tiempo récord y que pese a todo ello logró gracias a la mágica solución del doble difusor dominar buena parte de la temporada 2009 y conseguir por primera y hasta ahora única vez en la historia de la Fórmula 1 que un equipo debutante conquistara el Gran Circo aparte de darle a Jenson Button su ansiado título mundial también en el campeonato de piloto y bueno, cualquiera pensaría que una historia así da para una película, una serie o al menos un documental y lo cierto es que algo así se va a ver por fin con la serie documental que muy pronto se estrenará a través de Disney Plus yo tengo Disney Plus por si acaso y quiero verla como fanático de la Fórmula 1 que soy con nada menos que Keanu Reeves como subconductor y bueno, el actor famoso por la saga de John Quick o Matrix es de hecho el productor ejecutivo de esta serie documental de 4 episodios que se va a estrenar para el próximo día 15 de noviembre y hará un recorrido por toda aquella temporada 2009 y sus antecedentes de la mano de los protagonistas de Aquil Milagro del equipo Brown GP y bueno, incluyendo el mismísimo director de equipo y director de la escudería Ross Fraun, quien es hoy en día el director técnico de la Fórmula 1 los pilotos oficiales de aquel entonces, el inglés Jenson Button, quien fuera el campeón en ese año y el brasileño Rubens Farriquelo, el director ejecutivo del equipo Nick Fry incluso el jefe del único conjunto que llegó a plantar cara a Brown GP en aquella temporada el team principal del equipo Red Bull Racing, Christian Horner que parece haberle tomado el gusto a salir en docu-series luego de sus destacadas apariciones en las temporadas de la serie La Fórmula 1 de Netflix Drive to Survive y bueno, las primeras imágenes promocionales ya muestran incluso al mismísimo Button mostrando uno de los tres coches supervivientes del equipo Brown GP tres dos de los cuales están en posesión del mismísimo Button y de Ross Fraun y bueno, así este nuevo programa es la última demostración de la popularidad de la Fórmula 1 en el mundo de los servicios de televisión en streaming y de los documentales deportivos y bueno, para ver el resultado se tendrá que esperar hasta el siguiente mes o sea, noviembre cuando se estrene en Disney Plus de hecho, como yo ya le dije, yo ya tengo Disney Plus y quiero ver este documental como fanático de la Fórmula 1 o Julio en el caso de los telespectadores estadounidenses y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bien, ya tengo.